Pues yo creo que estamos teniendo éxito con nuestros domplines. Bueno, yo no sé, aquí estoy viendo esto que me parece como una concha de cabello. Pero es así, como si fuera, esa es una manera, eso es como un ñoqui, pero no tiene los cinco minutos todavía, Marucci, y quita la cara, por favor. Déjame probarlo, déjame probarlo a ver. Entonces, esa es una manera. Rebala, rebala. Bueno, esa es una manera, pero ¿cuál es la manera más conocida de hacer un domplín? Es hacer esto, uno coge un poquito de la masa y le hace como si fuera una culebrita. Mira, eso, eso es un domplín. Mira. ¿Cómo tú lo sientes? No sé. Dame, ponme uno ahí, yo te voy a decir. Exacto. Dale un poquito más, para no decirte a la harina. Eso es un domplín. Con razón, señores, un insulto, al que le digan pata de ñame, y que parece un domplín, no le están dando ninguna. No, no diga eso, no diga eso, vamos a ver, mira, aquí vamos a ver. Ponte a hacer domplín. No, porque con la sardina sí va a estar buena. Ponte a hacer domplín. Que lo vamos a hacer domplín. Sí, así lo vamos a hacer domplín. Vamos. ¿Como de una pulgada? De tres. ¿De tres? Sí, así. Para después partirlo en dos. Y esto me recuerda a mí, a una invitada que nosotros vamos a tener pronto, que ella hace unos palitos de queso que son riquísimos. Y entonces son así también. O sea, con esa masita. ¿Cómo, haciendo la masita así? Así, la masita se le hace así. ¿Y ella va a hacer palitos de queso? Sí, y vamos a hacer, porque ella va a hablar, ella va a hablar y nosotros vamos a tener que hacer los sorullitos. Así que coge práctica con los domplines. Espérate, porque yo, mira, a mí me gusta esto, esto es una culebrita perfecta. ¿Pero cuánto tiempo tú te vas a tardar para hacer la culebrita? Ah, no, espérate, porque lo mío es con cuidado. Porque eso no está muy largo. No, hombre, eso está bien así. Mira. Déjame ver. ¿Ya saca eso, Mayra? ¿Ya saca eso y voy buscando dónde ponerlo? Ok, hacemos domplines. Tú sabes que, Mayra, me he acordado ahora. Dime. Yo fui a la funeraria. Ah, ¿en estos días? Que se murió el esposo de una amiga mía, compañera de curso. ¿Qué pasa? Que me recordé mucho su mamá. Su mamá era una señora, que si yo te digo si tú te acuerdas de ella, vamos a ver si tú te acuerdas. Pero ella fue una persona muy útil en esta sociedad. ¿La mamá de la mujer? De la señora. ¿Tú te acuerdas de Donanei Sánchez? Sí. Ah, pues de esa misma. Era la hija de Donanei que quedó viuda. ¿Te murió? Armandina. No, ella no, el esposo. Murió el esposo. Oh, ya sé qué es. Hace un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que me acordé que aquella mujer tenía ese programa que se llamaba Orientación para la Joven. Y ella nos llevó a todita a nosotros mi promoción, como éramos compañeras de su hija. Nos llevaba a los programas de radio que ella hacía y de televisión. Y nosotros desde chiquita estábamos, bueno, séptimo curso, octavo, o sea, por ahí. Y ella nos llevaba para hablar con nosotros de tantos temas interesantes. Digo yo, esa mujer aportó tanto. Ella era muy trabajadora. Yo sé, ella era psicóloga del Colegio de Santo Domingo. Y además era... Orientadora, María. Orientadora, orientadora. Ella era muy deportista también. Pero lo que te quiero decir es, que tú te acuerdas, qué bueno que te acordara de ella. Sí, claro. Porque fue una mujer muy buena, pero que sirvió a este país. Muy buena. Y entonces, tú se lo pregunta a otra gente que no tuviera en ese colegio. Y no la conoce. Y no se acuerda de ella. No se acuerda de ella. Bueno, yo voy a ir echando don Pliny. Lo voy echando, Mayra. Vamos, porque esos se van a dilatar un poquito más posiblemente. Sí, voy a poner don Pliny. Que nosotros, que esto. Sí. Y, naturalmente, como les decía, el don Pliny es como si fuera una pasta. Una pasta que es muy buena porque es nutritiva, pero también se hace de una manera económica. Ay, ¿do va a estar bueno? Sí. A mí que me encanta la sardina también. Bueno, esa es la parte que... Ay, qué rico. Y tú sabes que yo nunca había comido don Pliny. Yo no sé lo que a mí me pasa, porque a todo el mundo le encanta el pescado y todo. Y yo no sé por qué a mí no me gusta. Yo soy una persona que, primera, hija de gallego. Y, segundo, que nací en Puerto Plata, al lado del mar. Y no, no, no me gusta. Te hubieran hecho un análisis profundo, psicológico, en estos tiempos. ¿Por qué no te gusta? ¿Pero por qué es psicológico más bien? Bueno, porque aquí todo es, aquí ahora todo es psicológico. Y todo se le atribuye a los padres y a la educación que recibieron. Pero yo se lo comía. Pero claro, no, pero por eso te digo. Esto es porque no me lo como yo. Algo hiciste tú, algo te pasó. O me lo hicieron comer un día. O te lo hicieron comer un día. No sé. ¿Algún desastre te pasó? No sé, no sé. Ahora, tú sabes también, Ortega. Pero a mí no me gusta ver... A nosotros, a pesar de ser una isla, no tenemos la cultura de comer pescado. Vivimos de espalda al mar. Sí, sí. Eso no es mentira. Porque normalmente todas las ciudades que están en las costas saben comer pescado, saben, tienen recetas. Mira. Y no, yo le prometo que voy a seguir trayendo recetas de pescado. Vamos, a mí me encanta. Además de eso, es muy, muy saludable. Aquí hay todo, eso aparece y aparece de una manera más económica y aquí hay muy buen pescado. Ahora, hay veces que aparecen unos congelados ahí que cualquiera se le quita la gana. ¿Cómo va a ser? Oh, sí. Unos que aparecen congelados, que los están de Vietnam y de China. Ajá. Ay. Son malos. Ay, yo sí creo. Yo no sé, que yo no los sé cocinar, ¿será? A ver acá. Eso depende. Eso también. Yo veo, por ejemplo. Eso también influye. Yo veo, por ejemplo, en el malecón, que ahí es ahí que las pescan ahí mismo, porque yo veo que a veces tienen hasta la angosta y de todo por ahí. Pero eso está todo contaminado por ahí en el malecón, ¿tú dices? Sí. Ah, no, yo de por ahí yo no sé. Ah, bueno. Por ahí yo no sé. Pero contaminado está la cosa por la basura que nosotros llamamos. Claro. Ay, tú no sabes, Tensia, que los otros días. Tú estás reciclando, hablando de todo. Mira, los otros días fui, oye, me mandaron a ir a la escuela de mi nieta para que yo hablara del tiempo de antes y el de ahora. Ajá. Ya, lo primero que comienzan ellos es, ¿en qué año usted nació? Y cuando yo comí. Qué desagradable. Y yo me siento en una sillita de esa de niños, que las rodillas me daban aquí, y le digo yo, ¿en qué año yo nací? En el 1952. ¿Qué? Pues usted tiene que tener como 75 años, y ustedes no saben matemática ahora. Háganle un descuento. Bueno, entonces comenzamos a hablar. Y yo les decía a ellos de que más o menos a nivel de escuela era la misma historia antes que ahora, por lo que nosotros antes íbamos en dos tandas, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora no se va en dos tandas. Era muy bueno. Bueno, sí, ahora está la tanda extendida. Bueno, la tanda extendida, pero no son las dos tandas que nosotros teníamos, que a las doce íbamos a la casa a comer y volvíamos. Sí, que íbamos a la casa y regresamos. Y regresamos, eso es la diferencia, pero en realidad la materia era la misma, con la salvedad y con el beneficio que tiene la generación de ahora, que le han enseñado a lo que es la conservación del ambiente, a lo que es conservar la naturaleza, que a nosotros nunca nos dijeron. Sí. Bueno, porque ese era un problema que no se conocía, es un problema del siglo XXI. Claro, por el mal uso que quizás le dimos nosotros también a la naturaleza. Que quizás no, nosotros somos los que hemos acabado. Claro. No, yo digo la generación de nosotros. Sí. Que nadie nos dijo. Sí. Eso es uno de los temas que me gusta tratar y que me ha dado mucha importancia. Decían los muchachitos, digo yo, mire, yo una vez hice un desastre, no se los voy a contar a ustedes, mejor se los cuento para que sepan lo que me pasó. Que me puse a montar bicicleta con patines puestos y me di un playazo. ¿Por qué tú no das un truquito, madre? Claro, mientras tanto, mientras yo haciendo culebrita de dumpling, le voy a dar un truquito. Esto es de los más entretenidos como una terapia. Mira, hay quien le pone un poco de polvo de hornear a la masa de los domplines para que queden infladitos y puede utilizar aceite si no tiene mantequilla. Eso fue lo que comimos ahorita, que si tú querías le podías poner. Sí. Bueno, pero mira, ellos están cocinándose muy bien. Bueno. Se ven de lo más bonito ahí. Se lo ven de lo más bonito, de lo más bien. Tú verás qué lindo se van a ver con esas sardinitas. Ay, si. Ay, Hortencia, tú sí vas a gustar. Bueno, no, el que va a gozar es Robin, porque yo no. Y yo, ¿eh? Y yo. ¿Y tú también? Ay, sí. Ay, ok. A mí me gusta la sardina. A mí me gusta la sardina con guineitos verdes. Cebollita. Bueno, la cebollita, tomate, ají, todas esas cosas va a tener la sardinita. ¿Cómo vas tú haciendo, don Pliny? Ay. Bien, esto debería de hacerse en un día de lluvia. Sí. O en una noche. Bueno, como siempre he dicho, cada vez que yo veo estas cosas, son de los platos que puede usar, que la familia puede trabajarlos. Tengo un don Pliny ahí. Oye, que tú tienes un don Pliny aquí. Que yo tengo un... ¡Ah! Ni abajo, Suto. Ven, cómete ese. Se rompa los dientes. Sí. Este es un don Pliny con colpines. Ahora yo no me extrañaría, vea a Mayra con un don Pliny colgado donde sea. Porque ya se cuelga todo. Y después no sé quitarme lo que es lo grande. Ok. Ahora tengo un problema. Que hemos echado don Pliny todo el tiempo aquí. ¿Cuál fue echamos primero? No importa porque cuando ellos están listos, ellos se van para afuera. Ellos se van para arriba. Ok. Ok. Ellos salen solitos. Pues déjame ver. Y mira, y no necesitaron sal, ¿eh? ¿Qué? Tienes razón que no necesitaron sal. No, porque tienen sal. O suficiente. La mantequilla tiene sal también. La mantequilla tiene sal. Eso sí es importante. Y la sardina. Y la sardina es salada. Y ellos van a comer... Oye, tú comes muchas sardinas, ¿eh? Él come muchos don Pliny. Yo se lo tengo que decir a una amiguita mía. ¿Por qué? ¿Qué? Sí, que es su plato principal. Pero mira, los valores de nutrición que tiene la sardina son, mira, muy bien. Yo voy a coger una. Pero hay que comérsela con el esqueletico. ¿Tú te lo comes con el esqueletico? A ver. Ay, mamá, yo te lo comes con lo que sea. Señores, lo que pasa es... Yo, los otros días estaba caminando. Eso tiene mucha omega, omega 3 tiene. Y esto es un plato saludable que si tú te pones a ver. Claro. Porque... Déjame ver. No es frito. Es hervido. Lo que tiene es... Está bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ok. O sea... Oye, lo que te voy a... No, o sea, la sardina... La sardina lo arregla todo. Lo arregla todo. Mira, Robin, tú y yo... Mira, mira, Robin. Tú y yo vamos a tratar. Mira, volvemos ahora. En lo que Hortensia hace es un aclarando con Robin, ok. Vamos a tratar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.